Bueno, para hacer unos pasos para hacer una importación completamente segura, lo primero que debes de tener es un producto, si tú ya vendes un producto aquí en México y lo compras de forma nacional y ahora quieres mejorar tu volumen o mejorar los precios y estás buscando por fuera, en este caso una importación, maquilar tu producto por fuera es una excelente idea, necesitas primero tener definido qué producto vas a importar, para después poder tener un proveedor, es muy importante tener un proveedor de confianza con el cual puedas negociar y te pueda dar un buen precio o un fabricante que te pueda maquilar tu producto, ya pasando estas dos fases y ya tienes tu producto y ya tienes tu proveedor, ahora es tiempo de tener una fracción ancelaria, una fracción ancelaria es una clasificación que se va a hacer a tu producto para determinar si este se puede importar a tu país, si tienes regulaciones o tienes algunos permisos especiales que tú vayas a ocupar o incluso si tienes algunos aranceles que te puedan aumentar el costo de la producción del producto, para esto vas a ocupar un clasificador ancelario que te va a ayudar a clasificar ese producto, tu proveedor te puede dar un código HSCO para poderte orientar pero no va a sustituir una clasificación arancelaria ahora bueno ya tienes tu producto y ya tienes tu proveedor, ahora es importante definir dónde te va a entregar la mercancía, si tu proveedor te lo va a enviar directamente desde China hasta México o te lo va a entregar en sus bodegas o te lo va a entregar en Puerto, eso se le conoce como 5 termos, son negociaciones que tú haces con el proveedor para ver en dónde va a cortar el riesgo del proveedor y dónde va a sumir los riesgos del comprador o en pocas palabras dónde te va a entregar la mercancía, si te lo va a enviar por barco, si te lo va a enviar por avión es importante que exista una comunicación y un acuerdo entre ambos, para eso existen estos famosos incoternos ahora de la parte legal, vas a necesitar estar dado de alta en el padrón de importadores, este es un trámite 100% gratuito aunque puedes hacer en línea en el portal del SAT además de eso vas a necesitar una patente de un agente aduanal y un encargo conferido de un agente aduanal estos trámites también son 100% gratuitos y los puedes obtener en una agencia aduanal o directamente con un agente aduanal el agente aduanal básicamente es un intermediario entre tú y la autoridad, esto es para garantizar el correcto pago de las contribuciones al comercio internacional